Vamos a hablar entonces de Hanukkah. Los ocho días de Hanukkah comienzan en el 25 del mes de Kisiel. Y acerca de este día el Rambam, Rabí Moshe Ben Maimón, escribió lo siguiente. En la época del segundo templo, los reyes de Grecia promulgaron decretos adversos en contra de Israel. E intentaron erradicar su religión y no les permitieron dedicarse al estudio de la Torah y al cumplimiento de sus mismos votos. Se apoderaron de sus bienes y se apoderaron de sus hijas, que se las llevaban robadas para otros hombres. Y entraron en el Beis y mansearon las cosas sagradas y puras del Beit HaMikdash. Israel sufrió mucho a causa de ellos, quienes los suprimieron grandemente hasta que se compadeció. De ellos el Dios grande y temible de sus padres, y los salvó de sus manos y los liberó. Y los hijos de los Kuanim, Getolín Hashmoneos, los vencieron y los mataron. De este modo salvando a Israel de sus manos. Y nombraron a un rey de los Kuanim, y de este modo regresó el reinado a Israel, por espacio de más de 200 años. Hasta el Jorbanabaito, o sea, hasta la destrucción del Beit, por manos de los romanos. O sea, que desde los griegos hasta los romanos, pasaron más o menos 200 años. Y cuando Israel venció a sus enemigos, y los exterminó, ello ocurrió el 25 de Kislev. Y entraron al santuario, pero no hallaron un aceite puro en el santo templo, sino una sola vasija. La cual no contenía más que lo necesario para encender las velas de la menorá del templo. Una vela, un solo día. Y encendieron con ello, la vela del candelabro, que duró ocho días. Hasta que majaron olivas, machacaron y sacaron el aceite. Y extraeron el aceite puro para el encendido de la menorá. Debido a esto, los sabios decretaron que en esa generación, esos ocho días, cuyo comienzo es el 25 de Kislev, fueran días de alegría y de Jalel. Y que por la noche se encendieran en ellos, velas junto a las puertas de las casas. En cada una de las ocho noches, a fin de mostrar y a fin de divulgar el milagro. Estos ocho días son los denominados Hanukkah. Esto está escrito en el J-Hanukkah, la playa de Hanukkah, capítulo 3, del 1 al 3. Con respecto al significado de la palabra Hanukkah, es Hanu-Haf-Hei. Haf-Hei es el número 25. Entonces, Hanu-25, o sea, que el 25 de Kislev, los judíos descansaron. Porque eso significa Hanu, descansaron. Descansaron el 25 en otras palabras. Es decir, se salvaron de sus enemigos. En estos días realizaron la dedicación del santo templo. Pues lo purificaron de la Tum-A, de la impureza, con la cual lo habían contaminado los griegos. El nombre de Hanukkah también se aplica a la dedicación del altar. Y a la dedicación del Beit HaMikash. Con respecto a los rezos que hay que hacer en este día, los días de Hanukkah son días de Halel y de J-D-A-A, o sea, días de Lor y días de agradecimiento. Halel y J-D-A-A. En el rezo de Shemunezre, o sea, en la Midah, en la bendición de los, cuando decimos Moriga, Nangula, Shatapu, y en la bendición del Brigata Mazón, cuando decimos Nudelejá, se agrega el texto Al-Hanin-Zin, Be-Yemei-Mati-Ti-Ti-A-U. En la recitación de este texto se agradece a Dios y se alaba por su salvación en los días de los decretos adversos de los griegos. Y en el rezo de Shajarit durante los ocho días de Hanukkah se recita el Halel completo, el rezo de Shajarit. Además, en la lectora de la Torah se lee la sección que trata acerca de la dedicación del Tabernáculo, en el número capítulo 7. Y se lee esta sección debido a que la tarea de la construcción del Tabernáculo en el deserto de Sinaí fue terminada también el 25 de 15. En el día de Shabat de Hanukkah se extraen del Arca Sagrado dos rollos de la Torah. El primer rollo se lee la sección de la semana, la pera de Shajarit de la semana, y en el segundo rollo se lee como Maftir, la lectura especial para Hanukkah. Durante todos los días de Hanukkah, que está junto antes de Walet Sion, hay quienes se acostumbran como cántico del día para los días de Hanukkah, el Salmo 30. Con respecto al encendido de las velas, que parece ser que a esto es que se dedica a todo el mundo a enseñar en Internet. Durante los ocho días de Hanukkah se encienden velas, en remembranza del milagro de la vasija de aceite única que se halló. Al encender las velas, se reúne toda la familia, para de este modo divulgar el milagro de la salvación de los budíos. En el primer día se enciende una sola vela, y en cada día se añade una vela adicional hasta llegar al octavo día, en el cual se encienden ocho velas. Por supuesto, que primero se enciende el Shamash, la vela central. Se acostumbra que cada miembro de la familia, hablando de las costumbres, encienda velas por sí mismo. A excepción de la esposa, la cual cumple con su obligación personal mediante el encendido de velas de su esposo. Y cuando varias personas se reúnen, para encender las velas en un solo lugar, es necesario que cada una de ellas coloque sus velas en un lugar separado, a fin de que se haga reconocible el número de velas que cada uno enciende. Y también el niño, que ya llega a la edad de ser educado en los mandamientos, o sea, ya hizo su permiso, deberá encender velas por sí mismo. Y los miembros de las comunidades separadíos, acostumbramos que una sola persona encienda las velas por toda la familia, no así en las demás costumbres. Con respecto a las velas, en cuanto a las velas hay quienes embellecen este precepto, encendiéndolas con aceite de oliva, ya que fue a través de él, del aceite de oliva, que se realizó el milagro en el santo tempo. Las velas, o las mechas para el aceite, en caso de encender, encendilesas, encendiles, deberán estar alineadas uniformemente y no en forma de círculo o cualquier otro modo semejante o figura geométrica. Entre cada vela deberá haber un espacio del grosor de un dedo de por lo menos un dedo. Asimismo, tampoco hay que llenar el candilito con aceite y colocar en ella mechas sin que exista una separación entre ellas, ya que ello se asemejaría a una hoguera o a una antorcha. No se podrá hacer uso de la luz de las velas de Ancanuca para otros usos, debido a ello se enciende una vela adicional que recibe el nombre de Chamash, y de la cual se encienden las demás velas. El Chamash se le coloca por separado o a una altura diferente de las demás velas en la Anuquía, a fin de que sea claramente reconocible cuántas velas se encienden en cada día determinado. Según el Zohar, arrancamos con la Zephira de Malhut, que se enciende en el recipiente, en la basica de la Binah, y así sucesivamente la Zephira de Yeshul se enciende en la basica de Genset. Y así la Zephira de Od se enciende en la basica de Geburá, la Zephira de Néxal se enciende en la basica de Tiberes, y así sucesivamente hasta completar los nueve, según el Zohar, según la Kabbalah, del Arizal, por supuesto. Con respecto al hogar y el tiempo del encendido, a fin de divulgar el milagro, se encienden las velas junto a la puerta de la casa, que está dirigida hacia el dominio público. Es necesario encender las velas en su lugar apropiado y no hacerlo dentro de la casa, y luego sacarlas afuera. Se colocan las velas a un palmo de distancia de la puerta. Cuando se encienden las velas en una puerta que tenga Mesuzá, se colocan las velas al lado izquierdo de la entrada frente a la Mesuzá, la cual se localiza en el lado derecho de la entrada. Las velas, la fanuquilla pequeña, va a la izquierda de la Mesuzá. Si la puerta de la casa no se abre hacia el dominio público, sino que hacia adentro se encienden las velas en la ventana que está dirigida hacia el dominio público, o sea, la que da para la calle, se colocan las velas a una altura mínima de 3 tefajim del nivel del suelo, y esto constituye una Mesuzá, colocarlas a una altura menor de 10 tefajim del nivel del suelo. Pero si una persona las colocó a una distancia mayor de 10 tefajim del nivel del suelo, aún así habrá cumplido con ello con su obligación. El gavite, un piso alto mayor de 20 codos del nivel de la calle, deberá preguntar a una persona experta en la laja, de modo que pueda saber cuál es el modo correcto para encender las velas de Hanukkah. Hay quienes se acostumbran a encender las velas de Hanukkah en el momento de la puesta del sol, en Shekiyatakamá, y hay quienes se acostumbran a hacerlo a la salida de las estrellas, Zeta Kukabim. Si una persona no las entendió en estos momentos, podrá hacerlo más tarde cuando sea de noche, mientras los miembros de la casa todavía estén despiertos, a fin de que estén presentes durante el encendido de las velas, así que está legislado, completamente legislado, que puedan encenderse durante la noche, antes de que las personas se acuesten. Las velas o el aceite deberá ser lo suficientemente grande, o cantidad suficiente, para que se mantengan encendidas por lo menos media hora después de la salida de las estrellas, o media hora después de su encendido. Incluso si se las encienden a una hora temprana, como es el caso de Shabbat, que se encienden antes de las velas de Shabbat, cuando se encienden velas de aceite, la cantidad de aceite ya deberá estar preparada, desde el momento del encendido, con anticipación, y es necesario encender las velas de forma tal, que el viento no las apague, se deben de poner en algún lugar donde el viento no las apague aparte. Con respecto al modo de encender las velas, se recitan las siguientes bendiciones, Baruj, Atá, Amonui, Lo que enum, Melech, Unam, Acer, Kinsháno, Meustad, Vesivano, Lea, Alik, Nerch, Elkanuká, Bendito Nuestro Eterno, Dios Nuestro, Son el Universo, que nos ha santificado con su mismo Dios, y nos ha ordenado encender las velas de Kanuká, y también que esto es para Shkenata. Y se dice Baruj, Atá, Donay, Elkeno, Melech, Unam, Shehazan, Ensim, Laboteno, Bellamin, Shechem, Semanasé, Bendito Nuestro Eterno, que ha hecho milagros para nuestros padres en aquellos días, y en aquella temporada, en aquellos tiempos. En el primer día, se agrega también la bendición Shehyehya, el texto de la primera bendición para los miembros de la comunidad sefra die, es, Sacheri, Cristianos, Estabes, Ivano, Lea, Alik, Nerch, Anuká, no dice Shehyeh, sino Nerch, Anuká. En la primera noche se enciende vela, que está del lado derecho, la vela del lado derecho. En la segunda noche se añade una vela adicional junto a ella, hacia la izquierda, de la izquierda, y se recitan las bendiciones apropiadas, y se enciende la última vela primero, luego de la cual se enciende la vela de la derecha, o sea, al día que corresponde es la primera que se enciende, y luego se encienden las de los días anteriores. En las demás noches también se agrega una vela adicional del lado izquierdo, usted comienza por la derecha, y va continuando hasta ya la última. Pero en el día segundo usted enciende primero, la de la izquierda y luego la derecha. En el día tercero la de la izquierda y quedando a la derecha. Y así hasta llegar al último día, haciendo las bendiciones respectivas. Hay quienes afirman que siempre se comienza por encender la vela que está junto a la puerta. Hay tradiciones que dicen eso. Que si las velas están colocadas a la derecha de la puerta, siempre se debe comenzar por encender la vela de la derecha. Y luego las velas que están hacia la izquierda. Y así las velas están colocadas a la izquierda de la puerta. Primero se deberá encender la vela de la izquierda que está junto a la puerta. Y luego correrse hacia la derecha. Es otro modo de encenderla. En torno a esto existen diversas costumbres y opiniones. Así que no hay una sola tradición en esto. Ni una sola costumbre en esto. Mucha gente comenta cosas que no sabe. Y hay mucha gente, disculpe que lo vaya a decir de esta forma, que va a la sinagoga, no son judíos, y quiere ser más judíos que los judíos. Se acostumbra recitar en cada noche, los ocho días de Hanukkah, después del encendido de las velas, el poema Los Piyud, que comienza con las palabras Hanerot Halalun. Hanerot Halalun son los Piyud, los poemas de Hanukkah. El Piyud de Hanerot Halalun se comienza a recitar a la vez terminado al encender la primera vela. Y mientras todavía se les recita, se termina de encender las demás velas. Luego de ello, se recita el Piyud denominado Mahot Sur Yishwati. Hasta canciones hay de esto. No obstante, los miembros de las comunidades de Hanadiyot no recitan el Mahot Sur Yishwati, y en su lugar recitan el Salmo 30. Hay leyes adicionales, se encienden las velas de Hanukkah y se recitan las bendiciones correspondientes en la sinagoga, en el Betquiniz, entre los restos de Minha y de Mahari, a fin de hacer público el milagro. El cancelabro o la Hanukkah deberá ser colocado en el muro sur de la sinagoga, ordenando las velas del oriente al occidente. Sin embargo, no se cumple con el precepto mediante el encendido de las velas en la sinagoga, será necesario encenderlas de nuevo en casa. Repito, sin embargo, no se cumple con el precepto mediante el encendido de velas en la sinagoga y eso, por eso es necesario encenderlas de nuevo en casa. No dice que no se encienden en la sinagoga, dice que no se cumple el precepto de encenderlas en la sinagoga, porque el precepto es encenderlas en la casa. Un invitado que no vaya a dormir en su casa y cuya esposa no enciende las velas de Hanukkah esa noche en casa, aunque no tenga esposa, deberá participar en la misma de encenderlas velas dándole a su anfitrión una pruta, una moneda en pago de su participación y también podrá adquirir su parte comprándola en las velas en forma de regalo mediante la realización de un acto de quinianco, o sea, adquiriendo algo por medio de un regalo. En este caso, deberá escuchar las bendiciones por el encendido de las velas que recites don Citroen Pedro, lo más adecuado es que el invitado encienda por sí mismo sus velas. Si un invitado dispone de una habitación propia que tenga una puerta abierta hacia el dominio público, deberá encender por sí mismo las velas de Hanukkah y cuando una persona se ve en casa de un amigo, pero no piensa pernoctar ahí, si su casa se localiza en la misma ciudad, deberá ir a su casa para encender las velas y no hacerlo en la casa de su amigo ni en la casa ajena. Con respecto al encendido de las velas en Hanukkah el viernes, de Hanukkah el viernes y en Gusey Chapad, en el viernes primero se encienden las velas de Hanukkah y luego las velas de Shabbat. Además, puesto que en este día es necesario encender las velas más temprano, es necesario utilizar velas más grandes de lo normal o mayor cantidad de aceite a fin de que éstas permanezcan encendidas por lo menos media hora después de la sanidad de las estrellas. Las velas comunes de Hanukkah de colores no bastan para las necesidades de este día. Por otra parte, lo más adecuado es rezar Minjá antes del encendido de las velas de Hanukkah. En la noche de Shabbat hay que tener cuidado de que el viento no apague las velas de Hanukkah al momento de abrir las puertas y si se corre el riesgo de que el viento alcance y el viento alcance a llegar a las velas desde antes de que comience el Shabbat es necesario colocar una valla que divida entre las velas y el viento para no infringir la misma. En Mosé Shabbat o sea, después de que haya salido Shabbat se encienden las velas de Hanukkah después del término de Shabbat. Y en cuanto le han encendido de las velas en casa hay quienes se acostumbren a hacerlo antes de la ceremonia de Javdalah y hay quienes lo hacen después así que hay varias costumbres. Para quienes se encienden las velas de Hanukkah antes de Javdalah si se olvidaron de decir Atah o Nantenú en el resto de la noche deberán decir Baruj o Mazil Benkodesh Lejol Bendito sea quien se pare entre lo santo y lo profano y antes de de la Haddaka lo más conveniente es preparar el aceite y las mechas para Mosé Shabbat antes de que comience Shabbat a fin de que el encendido se haga inmediatamente después de que termine Shabbat y no haya demoras en el asunto. Las costumbres algunas costumbres vamos a mencionar las mujeres acostumbran no realizar ninguna labor durante la media hora en que las velas están encendidas durante la media hora en que las velas están encendidas se acostumbra que las mujeres no hacen ninguna labor a fin de hacer patente que está prohibido hacer uso de la luz de las velas de Hanukkah para actividades esta costumbre es practicada por las mujeres debido a que el milagro de Hanukkah tuvo lugar a través de una mujer en Hanukkah se acostumbra comer alimentos lácteos debido a que el milagro fue hecho a través del alimento lácteo de Yehudit que de Yehudit dio de comer al enemigo hasta que fue el milagro ella era la hija del Coen Yohanan del Coen Gadol y dio de comer queso al jefe de los griegos para que este tuviera sed se embriagase y se dormía luego de lo cual ella le cortó la cabeza lo que ocasionó que todo su ejército huyera al ver descabezado a su rey de este modo el pueblo de Israel experimentó una gran salvación y esto también es un misterio del Soar que dice que para romper el embrujo de la idolatría en el mundo hay que cortarle la cabeza al brujo mayor o sea al representante de una creencia pagana es a donde debemos de apuntar los que estudiamos los secretos de la cabalada y del Soar para anular la idolatría de este mundo y no a las personas engañadas por los idólatras y paganos profanadores y diseminadores de las mentiras de la serpiente en este mundo así que queridos estas son algunas costumbres y con esto pues dejamos para la gente las leyes más generales de Hanukkah para que a la hora de hacer la fiesta puedan disfrutarlo grandemente y recuerden Hanukkah es una fiesta rabínica y tiene que ver con la salvación del pueblo judío de manos de los griegos así que queridos hasta pronto y un abrazo todo a cura ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.